Aplausos 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 Antiguo el hondo de barro, humito azul de esperanza Y en medio de la pulmareta el bailarín de Nocaipá Llegué a papá del infierno por un callado camino Que lo que pasa es que con a mí complacerlo dormido Palabras de contragado no olviden nuestras raíces Cuidar con el desarrollo, pueden morirse de triste Baila, intento caipar, tiene la sangre corriente Pasó pa'l tiempo, le vuelvo como esquivante desprende Resumiendo las parejas van dibujando descalzos Mudarse de luna llena que se refleje en el charco Bailosa niña bonita, te esperan en la entamada Para bailar chacarera, como se baile no caiga En la cumbrera del rancho dejó colgado el pañuelo Palita la bailarina, nacida en Carmen de Alejo Baila, intento caipar, tiene la sangre caliente Pasó pa'l tiempo, le vuelvo como esquivante desprende ¡Bravo!